¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos al curso de termodinámica. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buenos días, profesor. Bien, gracias. Buen día, profesor. De momento todo bien. Todo bien, muy bien, qué bueno. Saliendo del puente, ¿No? Ya, este, descamorrados, encamorrados, perdón. Muy bien, entonces, vamos a continuar con esta parte de termodinámica. Recuerden que estamos en esta parte, vamos a decir, introducción a los conceptos de termodinámica, ¿Sí? Este, vamos a dedicarle una sesión más a estos conceptos, esperamos que con esto se concluya, para comenzar la siguiente sesión, a discutir el comportamiento empírico de los fluidos. Pero antes de pasar, digamos, a esta parte, necesitamos concluir estos conceptos y sobre todo aplicarlos en, digamos, algunos casos, ¿No? Unos casos que pueden ser interesantes, otros que que nos pueden ayudar a modelar termodinámicamente un fenómeno físico y a generar explicaciones, ¿No? Entonces, vamos a continuar, eh, en la sesión anterior, estábamos definiendo, estábamos definiendo, déjenme tomar las notas de acá. Estábamos definiendo el concepto o dónde está ubicada la físico-química, que, eh, dónde está ubicada la termodinámica clásica, las variables intensivas y extensivas, ¿Sí? Unas se suman, otras no se suman, ¿Sí? La, el símbolo que vamos a usar, mayúsculas para intensivas, minúsculas para intensivas, algunas unidades, y estábamos definiendo el tema, universo, alrededores, toda esta definición de sistema, universo y alrededores, obedece, y quiero resaltar eso, obedece a la resolución de un problema. O sea, vamos a definir un sistema cuando necesitemos resolver un problema. ¿Sí? De otra forma, si no hay problema que resolver, no tiene caso, eh, en lo abstracto, así, en general, eh, decir que es un sistema, o definir un sistema, no podría, no tendría sentido. Se define un sistema, eh, cuando se requiere resolver un problema, se requiere dar respuesta a alguna pregunta. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos en su momento. Entonces, tenemos sistema, alrededores, eh, universo, el concepto de fronteras, impiden el paso de energía, el paso de materia, y hay diferentes, dos, en general, dos tipos de energía mecánica y térmica, térmica es calor, son restrictivas o no restrictivas. Y estábamos hablando de un proceso, un proceso es pasar de una pared restrictiva a una pared no restrictiva. Un proceso es ese, ¿verdad? Cuando liberamos esta restricción, o también se conoce como restricción, o ligadura, si liberamos esta restricción, o ligadura, se lleva a cabo un proceso. Y una consecuencia de un proceso, es que se modifica el estado del sistema. ¿Y qué es el estado del sistema? Es el conjunto de valores de temperatura, presión, volumen, o cantidad de sustancia, o otras variables, u otras variables, que definen el sistema. ¿Cuáles variables? ¿Cuántas variables? Después, eso se puede definir, lo van a definir con más detalle, con una regla que se llama la regla de las fases de Gibbs. Esas reglas, esa regla te permite saber a priori cuántas variables necesitas definir, pero no te dice cuáles, las, el cual, cuáles variables, el resultado de la experiencia, de la, o de, de, ya del momento de desarrollar o diseñar el sistema, o sea, qué variables puedes medir, qué variables ves que, o identificas, que tiene una respuesta cuantificable. Entonces, eso no se puede saber a priori. El cuántas, el cuántas variables, sí, pero el cuáles, no. Las cuáles, cuáles variables no se puede saber. No depende del sistema particular, pero bueno. Entonces, ese estado, en el momento en que se lleva a cabo un proceso, que es pasar de una pared restrictiva a una pared no restrictiva, se modifican los valores de esas variables. En este caso, estamos tomando como valores, temperatura, presión, volumen, o cantidad de sustancia, pero en general, pueden ser cualquier otro conjunto de variables. Sí, y estábamos definiendo el concepto de, ahora, de estado de equilibrio estable. Entonces, estábamos hablando del estado de equilibrio. Un estado de equilibrio es cuando se cumplen dos condiciones. Uno, las variables no dependen del tiempo, es decir, nos encontramos en régimen estacionario. Dos, las propiedades son y. de la posición, lo que voy a observar, lo que voy a observar, es que la densidad se modifica. Perdón, alguien, Alan iba, alguien iba a preguntar algo, perdón. Vi que abrió el micrófono. Es que se cortó un momento. No sé si fui la única, pero se trabó. Se trabó. Ah, perdón. A ver. Sí. Ahí me escuchan mejor. Me me escuchan, me escuchan, me escuchan. Sí, pero. Sí, profe, pero ya no alcanzamos. Ya no alcanzamos a escuchar la explicación. ¿De dónde, a dónde? Ustedes digan, díganme. Propiedades de. ¿Esto quedó claro? ¿Régimen estacionario? Desde que los va a definir. De acá, estado de equilibrio. Sí, profesor. Entonces, un estado es un conjunto, una colección de valores de las variables, ¿no? O sea, los valores numéricos de esas variables, ¿cuáles? No, 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 que se, una vez quizás experimento, ¿cuántas? Después lo van a ver en la regla de las fases siguientes. Por el momento, solamente en este momento, en ese momento, interesa que un estado es una colección de variables, que pueden ser extensivas o intensivas, ¿no? Cuando se da el proceso, cambian esos valores de esas variables, y por lo tanto, cambia el estado. Ahora, hay diferentes estados. Hay estados de equilibrio estables, estados de equilibrio inestables, y estados de equilibrio metastables. Primero, vamos a definir esta característica de equilibrio desde el punto de vista termodinámico. Desde el punto de vista termodinámico, un estado de equilibrio es aquel donde las variables del estado no dependen del tiempo. Se dice entonces que nos encontramos en un régimen estacionario. Entonces, la primera condición, bueno, no va en orden, ¿no? Pero una de las primeras, una condición es que las propiedades no deben depender del tiempo, y por lo tanto, nos encontramos en un régimen estacionario, ¿sí? Esa es una primera condición para lograr que sea un estado de equilibrio. Segunda condición, las propiedades deben ser isotrópicas. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, acá, en un tiempo definido, yo puedo decir, ah, bueno, en este tiempo, 30 segundos. 30 segundos. Allá, en 30 segundos, yo hago una medición en función de la posición. Mido acá, pongo, es como si tomara muestras y las midiera, ¿no? Mido su densidad, mido su densidad, mido su densidad, mido su densidad. ¿Con qué? Diferentes instrumentos, puede ser un pignómetro, etcétera, ¿no? Diferentes formas de medir la densidad. Entonces, puedo tomar muestras en diferentes posiciones, y lo que voy a observar es que la densidad puede cambiar con la posición. Es decir, acá la densidad es una función de la posición. Esto significa que la propiedad es anisotrópica. Un momento, por favor. Entonces, se dice que la propiedad es anisotrópica, o las propiedades son anisotrópicas. anisotrópicas. Es decir, que dependen de la posición. Sí, dependen de la posición. Ahora, conforme pase el tiempo, y nos encontramos ahora en el régimen estacionario, puede darse el caso, o se debe dar el caso, en donde las propiedades ya no dependa de la posición. ¿Por qué es esto? Porque cuando adicionamos la sal, que es el fenómeno que estábamos estudiando, adicionamos sal, después de un tiempo suficientemente largo, pues ya toda la sal se disolvió en el medio. Ya está homogéneo, digamos, nuestro sistema. Entonces, pues en ese caso, pues yo no debería observar modificaciones en la densidad. Quizás alguna perturbación debido al error experimental, pero en promedio, lo que deberíamos observar es que la densidad prácticamente es constante, es un valor constante. Eso quiere decir que la densidad, en este caso, la densidad no es, no es función de la posición, ¿sí? No es función de la posición, es un valor constante, ¿sí? Porque en cualquier punto del sistema puedo medir la densidad y va a dar el mismo valor, no depende de la posición. En ese caso, se dice que las propiedades propiedades son iso, o sea, de igual y trópicas, posición, son propiedades isotrópicas, ¿sí? Muy bien, entonces, bajo estas condiciones, estas dos propiedades, propiedades isotrópicas y propiedades en estado estacionario, si se cumplen estas dos, nos encontramos en un estado de equilibrio, ¿sí? Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿sí? Hay una tercera condición que es que el estado debe ser, está muy trabado, a ver, déjame, perdón, voy a reconectarme de un momento. A ver. A ver.